Los proyectos que hemos participado son proyectos de investigación adaptativa. Tienen un periodo de ejecución de 18 meses. Nosotros como la entidad proponente, es la Jorge Basadre, financiamos nosotros el 20% del costo total del proyecto. En total hay un aproximado de 3 millones de soles de inversión total, donde el 20% le corresponde colocar a la universidad, que son proyectos de tecnología pesquera. Uno de ellos es el tratamiento, vamos a hacer un producto que es uso de residuos de la industria pesquera para generar nuevas tietas para trucha. Estamos haciendo también el desarrollo de la anchoveta para consumo humano directo en los distritos de Gros de Guadalcín, Alto de la Alianza y Ciudad Nueva. La universidad invierte y vamos a tener aliados también a los municipios. Y el otro proyecto es un proyecto de pesca, que es sobre ordenamiento pesquero. Vamos a hacer un software, que es una bitácora de pesca electrónica, algo así como una caja negra del avión. Vamos a diseñar un software para monitorear toda la zona pesquera de la región Tango. Esos son los tres proyectos que ha presentado la escuela. Adicionalmente hay otros colegas que han presentado proyectos sobre tecnología para hacer conservas rápidas de consumo inmediato y también sobre el colágeno de especies. Son trabajos muy interesantes que van a estar publicados en la página de la universidad.